Consigue pieles profesionales cuando colorizas en DaVinci Resolve. Ya tengo una corrección básica lista donde muevo la exposición, los primarios, el contraste, la saturación y el balance. Ahora vamos a hacer un nuevo nodo con Alt-S y lo llamaré piel. Vamos a ir a la opción de Qualifier. Si no les aparece el gotero, lo pueden activar desplegando estas opciones y dando clic en Qualifier. Con este vamos a seleccionar la piel de nuestro personaje dando clic, pero ya recomiendo dar clic y arrastrar un poco para seleccionar mejor toda la piel. Para ver lo que seleccionamos vamos a dar clic en esta opción de Highlight, donde podemos tener más precisión en la selección. A mí me gusta verlo en RGB, pero también con la opción de Alpha, vemos con más claridad lo que seleccionamos. Ahora en la opción de Hue voy a hacer más pequeño el rango para que solo seleccione el color que quiero, que es el de la piel. Luego en Saturación voy a moverlo un poco para que me quite lo que sobra de la camiseta del personaje. Y en Luminancia voy a moverlo para que capte tanto los tonos de las sombras como los brillos de la piel. Con estas opciones podemos refinar un poco la selección. Voy a ir al Monitor de Vectorscopio dando clic en este menú y seleccionándolo. Acá podemos ver el tono que tiene nuestra piel, pero para tener una guía más clara de dónde debe estar la piel, vamos a dar clic en estas opciones y vamos a seleccionar la que dice Mostrar Indicador de Tono de Piel. Vemos que salió una línea la cual es la guía para saber dónde deben estar las pieles. En mi caso están correctas, pero no la quiero tan roja. Entonces voy a ir a las ruedas de color y en el Gamma voy a moverlo un poco hacia los azules para contrarrestar y destaturar un poco la piel, siempre manteniéndonos lo más cerca posible de la línea. Si desactivo la opción de Highlight podemos ver cómo queda nuestra piel. Este es el antes y el después. Si te gustó no olvides darle like. Sígueme en mi TikTok y mi canal de YouTube para más contenido.